Y Amado, ¿cuál es tu historia? Mi historia aquí en California comenzó hace 6 años, viniendo a buscar el sueño americano, joven, con 25 años, y pues, nada, empezar desde cero, porque tú cuando vienes de tu país, acá no eres nada. ¿Cuál es lo que te gusta más de vivir en Los Ángeles? Yo creo que la playa. ¿Sí? La playa. ¿Y quién encuentras en la playa? La costa del Perú que uno familiariza mucho. O sea, medio que relacionas mucho lo California con... Demasiado. Tanto el clima, como el mar, como el bosque que tiene acá, como los diferentes tipos de estaciones, porque acá hay estaciones, ¿me entiendes? Hay otoño, invierno, verano, primavera, y como que no es tan difícil acomodarse al sistema climático de acá, a lo que uno vive. No es como que te vayas al otro lado y frío extremo, calor extremo, que pues... Cuidado, yo vivo ahí. No sé por qué, güey. ¿Cuánto vas a pagar? No sé, creo que... ¿Por hora? No, no, no. Ah, por... A esta hora, si es verano, nunca. Se nota que es el invierno, ¿no? Pero un invierno a 15 grados, más rico. Para que te sientas como una estrella. Pero cualquier cosa que decías, tú eres el básquetbolista. No, tú eres... ¿Por esa altura? Miren lo bonito. Una jato por acá cuando te puede salir. Alquilar. Alquilar. Si solamente comprar, por ejemplo, una casa acá, te puede costar más de 3 millones, 4 millones de dólares. Si no es que una casasa, simplemente es porque estás al frente de la playa. Claro, el mar. Siempre todo al frente del mar. El mar está ahí. Y alquilar. Si normalmente una renta regular de un cuarto te vale entre 1.500, imagínate estando al frente de la playa. ¿A dónde estamos ahorita? En Hermosa Beach. Que esta es la playa que tú vienes. Que vengo para meterme en la playa. Para toñar. Para juerguear. Para a veces cenar en un lugar muy bonito mirando el mar. ¿De acá a tu casa cuánto estamos? A 15 minutos. ¿En auto? En auto. O sea, está relativamente, está bastante cerca. Es que yo creo que es gente que mucho tiene empresa, o sea, les contratan empresas y le pagan la mitad una parte de la empresa y otra parte de ellos y se juntan ahí. Debe haber mucho de eso también. Gente, estamos viendo cuánto cuestan las casas por acá. 20.000, 25.000 por una casa de 3 habitaciones y 3 baños. 2.500 pies cuadrados. No sé cuántos en metros. Vamos a poner ahí en la pantalla. Es grande. Pero 25.000 al mes. ¿Cuánto deberías ganar eso al año? ¿Para qué? Para que apliques esa casa y te acepten. No, olvídate. ¿No? Tiene que ser mi horario. ¿No es mejor comprarla? Sí. Por ahí. Vamos a ver aquí. Hola. O si te miras por ahí. Cuéntame, a ver, tu casa. Porque el tema de la vivienda acá, que siempre es lo de California, es lo más caro. Es interesante lo que tú haces con tu casa. Tú pagas, ¿cuánto pagas mensual? Yo pago mensual 2.000 dólares. 2.000 dólares. Ajá. Aparece. Sí, esta es la regla. Entonces, claro, de aquí se podría mover. Pues, no. Esto de acá, esto simplemente es como que el balcón. La casa se mueve a partir. Esto tiene como un triángulo. Acá tiene como un triángulo en el cual eso se engancha al camión. Claro. Y eso es lo que te jala. Acá abajo. Y le ponen rueditas. Y le ponen encima. Encima. Y eso lo hizo encima, claro. Ajá. Ajá. Y ya te la llevas la parte de la mitad. Y pa, te la llevas. Se le llama Mobile Home porque es una casa en la cual se puede, como mismo dice, casa movible. En la cual, si tú quieres moverla a otro espacio donde alquilen el espacio, tú la puedes mover. Puedes encontrar espacios de 2.000 dólares como el que yo pago, como de 1.000 hasta de 800 dólares. Donde los espacios son más pequeños, mucho va a depender también del lugar donde te quedes. Claro. Pero todo es lo mismo. Todo pasa lo mismo. Todos tienen los servicios. Agua, luz. Todos tienen los servicios. Tienes tu propio office donde te llegan tus cosas acá. O sea, porque normalmente cuando estás en un apartamento, pues todos te llegan en un lugar. Claro. Y tú tienes que ir donde hay bastantes como lockers. ¿Entra el camisito? Entra Amazon, entra USPS, todo. Y te lo dejan, te lo tiran tú, te dejan en tu casa y ya está. Y ve, mira, para qué veas. Y se siente seguro. Sí. ¿Lo ves? ¿Es seguro? ¿Sí? ¿Es seguro? No está muy arregladita ahorita atrás que digamos. No, pero aunque tengas un espacio así, yo pago lo mismo que tú, pero por un cuarto. Ah, qué loco. Y esto lo tendría acá cerrado. ¿Y eso también es parte de tu casa? Sí, de hecho me hace. Pues acá el verano a pleno lo usas. Bueno, ahorita también es medio verano. Sí, sí, pero pongo el para taparlo y acá tengo mi lavadora. Ah, ya que lo... O sea, en agua y en expensas, ¿cuánto gastas al mes? Ponte que sean, en la renta es 1980. 1980, son como 100, 150 dólares. ¿Por qué te cobran? Ajá, porque te cobran agua, gas, luz y lo que es regular pues la basura. Pones tu casa, es que eso es muy raro. Pones tu casa y lo conectas. Claro, ya tiene todo su sistema de desagües, su sistema de gas, todo, 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 todo. Solamente tienes que llegar al espacio y lo conectas y ya comienzas a apagar. Es loco, sí. ¿Y cómo haces? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo haces con el tema del código postal? O sea, ¿el espacio tiene código postal? Tiene su código postal. Claro, tu mobile home. Por ejemplo, el mío es, mi dirección es, la dirección y el espacio 27. ¿Y cuál es lo más difícil que fue para ti en estos seis años de acostumbrarte a Estados Unidos, digamos, al sistema de Estados Unidos? ¿No? O a California, digamos, directamente. Yo creo... Porque tú has vivido acá a los seis años, ¿verdad? Sí. Yo creo que ha sido mucho los amigos. Los amigos que uno tiene en Perú son patas de toda la vida. Acá muy difícil. Y otros son las juergas. Como que te entran, te pueden entrar tres carros tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Simplemente que, pues, para cuidar. Y tiene piscina. Más allá tienes piscina, tiene jacuzzi, tiene para jugar billar. ¿Y el internet? Ah, el internet es muy aparte. El internet es muy aparte. Contratas tu servicio individual. ¿Fructúa entre 50 y 60 dólares igual? Sí. ¿Sí, no? Sí. Es igual, ¿no? Es igual que haya también. Y bueno, y tu direct bill o tus cosas que pagas. Claro, eso ya es variable. Eso ya depende de... ¿Cada costo base, casa, luz, agua, para vivir? Que todo te viene en un mismo bill. Ah, ya, ok. O sea, el bill te viene el total. No que dividimos este... Claro que te figuran qué es lo que estás pagando. Pero el bill te viene de la casa. No que vienen como 3, 4 billes que tienes que pagar por separado. No, todos los pagas directo. Y aparte lo que tú me decías era que es un inmueble, que tú lo compras como un auto. Ajá. Tiene placa. Tiene placa. Y cuando yo lo compré, tuve que irme como al DMV, llamémoslo así, tiene otro nombre que no recuerdo. En el cual hacía la transferencia de... Como de un auto. Notario, claro. Ajá. Te paso esta casa con 4 habitaciones. Claro, cuando tú compras un carro, yo te vendo mi carro y yo te doy el título de... Propiedad del carro. Claro. Donde yo firmo que ya lo estoy vendiendo. Claro. Tal cual. Por ejemplo, donde yo estoy, ya han habido... Como hay espacios libres, la misma compañía trae las casas. Claro. Y ya te venden las casas y ya te pagas el espacio. Depende mucho del estilo de vida que tú quieras tener. Claro, pues porque 2.000 dólares para una casa la que lleva... Con 4 habitaciones, 2 baños, tengo atrás un espacio libre donde tengo un barbecue, cuando puedo juntarme con los amigos. Y los parques. Ajá, dos parques. Aparte en la zona que estoy, tengo parques atrás donde siempre hay espacio. O sea, irme, ahorita salirme de ahí, es difícil. Justo hablábamos y le pregunté cuál es la desventaja de vivir en una casa movible. Y no le... Bueno, no pudiste pensar de nada. No, tendría que sentarme, conversarlo con mis padres y ver cuál es lo que no nos conviene, pero no le encuentro nada. Claro, o también haber vivido en una casa alquilada por mucho tiempo para ver la diferencia quizás entre... Comencé yo a vivir en un apartamento desalquilado. Ya. Y la única, bueno, no era que no querías, no podías, ¿cómo se llama? Hacerle modificaciones. Hacerle modificaciones. En cambio, como es tu casa, en lo que es el interior, tú puedes hacerle modificaciones que tú quieras, no pasa nada. Claro, y lo que cuando la vende, la vende como si fuera un auto, es mucho más fácil. Muchísimo más fácil. Súper y sencillo. Simplemente necesitas el título de propiedad y ya está. Uy, me ha pasado un... Uy, acá pasa un accidente y viene, pero hasta el helicóptero... Sí, solamente para bajar a un gato del árbol vienen todos los bomberos. Es alucinante. Oh, no, se ha sido fuerte. Se ha parecido que ha sido fuerte, ¿no? Sí, se ha sido fuerte. Chicos, adelante, viene un accidente. De seguro o aseguranza, como le dicen acá, ¿cuánto pagas mensual por el auto? Es que es igualito que el teléfono. Mientras más gente tengas, pagas menos. Y aparte, mientras más tiempo tengas manejando también, ¿no? Sí, y lo que sí aprendí es que te sale más barato cuando tienes mayor de 24 años. Ah, ok. Pasados los 24, las aseguranzas te salen mucho más barato a que tuvieras 21. Por más que 21 años es la mayoría de edad acá, ¿me entiendes? Pero no, para las aseguranzas no. ¿Mensual cuánto sale un rango cada vez con este carro? Por ejemplo, este carro yo pago mensual, que es full cover, cuando te lo sacas desde el full cover, un aproximado de 100 dólares. 100 dólares, que me sale un poco menos porque, pues, tengo mi familia, tengo varios metidos en mi aseguranza. Ah, claro, entonces pagan 100 cada uno. Y eso, menos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el de mi hermano no es full cover y paga menos, 60, 50 dólares. ¿Full cover es que cubre... Cubre todo. Todo. Todo, todo. Porque cuando tú lo sacas del dealer, mira a casa. Uy, el choque, ¿no? Ay, se chocaron duro, ¿ves? O sea, full cover lo cobría al señor que ha chocado y al otro también. Todo, a todo. Y el no cover solamente te cubre a ti. Claro, porque al dealer no le conviene que tú no saques full cover porque si te pasa algo con el carro, la aseguranza le paga al dealer porque ese carro tú todavía lo estás pagando. Claro. ¿Me entiendes? Si el carro lo pagas tú directamente y con todo el dinero que tengas, pues no es necesidad que le pongas full cover. Claro. Pero es recomendable porque es un carro nuevo, ¿me entiendes? Y acá la mayoría, claro. Y acá todo el mundo usa auto, así que es tu día a día, tienes que tener tu auto sí o sí. Exacto. No puedes estar sin auto. No. No es que un día dices, ¿sabes qué? Voy a dejar mi auto en la casa y me voy bien. No, ni cada vez. Me voy al micro. No, no. Uy, te haces una aventura y tu aventura te va a salir más fregada. No, es por tiempo también, ¿no? Sí, sí. Tú al día calculas más o menos cuánto manejas. ¿Cuánto manejo al día? Por ejemplo, yo tengo un trabajo que me voy al centro de Los Ángeles. Después del centro de Los Ángeles me voy a Long Beach y de Long Beach a mi casa. Yo aproximadamente al día manejo, ¿cuánto será? ¿50 millas? O sea, en horas serán un par de horas. Sí, porque para irme al primer trabajo, 45 minutos. Con tráfico, ¿no? Pero y para irme para el otro, otros 45, también con tráfico. Y para irme a mi casa, cuando regreso a la noche a mi casa a las 10 de la noche. Ahí no hay tráfico. Ahí ya no hay tráfico. Es la única hora, porque California es un lugar de demasiado tráfico. Esa es la desventaja de California, ¿no? Sí, demasiado tráfico. Mucho tráfico por ahí. Mucho tráfico. Y más en hora punta, en un tramo que te puedes hacer 15 minutos, te lo puedes llegar a hacer en 40 minutos. Es alucinante. Sí. Sí, por eso uno sale alocado. No, y uno ya sabe qué hora punta. ¿De qué hora? De 7 de la mañana a 9 de la mañana no salgas nunca. Claro. Nunca, nunca. O de 2 hasta las... 2 o 3 hasta las 5 o 6. El tráfico es terrible. De norte a sur y de sur a norte. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Tú calculado el promedio cuánto gastas con tu familia en esto, en comida? Por lo menos, por lo menos, semanal como 200 dólares. ¿Y 200 por semana? ¿800? ¿800? Claro. 800 mensual, un aproximado. Que hay días en que se gasta más. Claro. Pero hay meses que se gasta más y hay meses que se gasta menos. Porque haces compra en cantidad, por ejemplo, de lo que son papel higiénico, el detergente. Todo eso que compras en cantidad y pues ya no es el mismo gasto que puedas tener el mismo mensual. Claro. Ya varía. Estábamos hablando que lo más barato en todos lados es el cerdo. A todo esto está 8,87. Pues no está mal. No está mal, pero por eso hay lugares como este. Donde encuentras productos que tienen menos tiempo de vida, llamémoslo así. De expiración. Y el precio baja. Tienes que comerlo... Tienes que comerlo en 2, 3 días. A lo mucho. 2, 3 días porque hay alta tía. Mira, 16 dólares. Ah, esto se está bien. ¿Cuánto pesa? 4 libras. El galón, que son 4 litros, 3,89. Bueno, no está. Es que los precios nos... Claro, estamos en un lugar que se llama Food for Less. Que es un supermercado dentro de los considerados... Mediano. Porque hay supermercados mucho más baratos, pero la calidad del producto... Es menor. Claro, claro. Y acá puedes encontrar muchas cosas. Este también es como un outlet de supermercados, ¿no? Te puedes encontrar cosas en mega oferta. Sí. Mira, si te das cuenta, muchos tienen low price, low price. ¿Será verdad o será mentira? Claro. Porque el low price a veces es con la... Con el club. Con el que tienes que tener la tarjeta de lugar. Claro, acá como tienen más espacio en las casas, pues pueden comprar en Costco. Que es lo que normalmente las familias hacen para comprar en cantidad y ahorrarse dinero mensualmente, ¿no? Pero son cosas no perecibles. No van a vender, exacto. O si tienes, pues... Normalmente las familias tienen dos refrigeradoras. Sí. Y al tener dos refrigeradoras, pues ya almacenas más, congelas más, tienes más cosas guardadas. ¿Tú tienes dos? Yo tengo dos. ¿En serio? No te mostré la parte de atrás en la que tenía en la casita. Ahí me entré una. Ahí me entré una. Ahí está una. ¿No viste la puñita que tenía? Sí, 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 sí. Ahí está un refrigerador. Ah, claro. Calentazo. Calentazo. Claro, que es con razón. Este es lo más barato siempre. 24 gaseosas por 13 dólares. Bueno, 50 centavos cada gaseosita. Mira, 69 la banana orgánica, 59 la banana golden, la libra. ¿Ves? Una libra. ¿Una libra? O sea, 35. Ya la están regalando. Ya la están regalando. Acá no entiendo. La piña normalmente es carísima. ¿Qué dice 2 for 3 each? Dos piñas. Por 3 dólares. Ah, está bien, ¿eh? Es una temporada. Hay cosas que son así. Claro, sube y baja. Vamos a coger el limón. Claro, que tienes que escogerlo, ¿no? Claro, pero 1,29 de la libra del limón no está tan... El limón es un poquito más que ya sabés que están buenos. 1,49 de la libra que pues... Pero igual la... El precio no está mal. No, no, no. Acá llegó a estar el limón, la caja de limón de unas 25, 20 libras. Le va a costar 70 dólares. 80 dólares. Olvídate. 1,19. Un matado. Bueno, no está bien los precios. Bueno, para los que viven en Estados Unidos, por favor, díganme qué les parecen los precios. No sé si todo el mundo compra en este lugar, pero yo me parece que están bien. No tan caros. Para ser Los Ángeles también. Ya miren, esto yo lo compro en Nueva York. Estaba... Un dólar te daban 3 el año pasado. Ahora te dan... Era 5 por 2, ahora te dan 4 por 2 dólares. Tenemos un pan macerro. Y es el pan roll que te dan en los delis, en las bodegas. Te dan sus sándwiches con estos de acá. No, no votaron, ¿eh? Ahora, ¿por qué no se sale? Por allá, por allá, por acá. ¿Pero nunca te han querido subir la renta del espacio? Sí, te suben como es normal. Como acá, como acá. Te suben cierta cantidad porque todo sube. Así es la economía siempre. Siempre te van a subir. Más caro el barrio. Siempre, cada año, te van a subir un poquito, un poquito. Que por esto, que por otro, que por otro. ¿Qué vas a hacer? ¿Pagar nomás? ¿No te vas a ir por 20, 25 dólares que te suban al año? No, 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 no. ¿Y aparte ya es tuyo ya? Sí. Es lo bueno. Es lo bueno que pude hacer es comprarlo y saber de que ahí tengo un dinero guardado. ¿Cuánto puede costar un rango? ¿Cuánto puede costar un mobile home así? Es loco porque el mío lo compré a 15,000 dólares. A 15,000 dólares, ¿ya? Y ahora está valorizado por lo menos en unos 60,000 dólares. 50,000, 60,000 dólares. Todo subió gracias a mi viejito. Mi viejito sabe lo que es arreglar. Le pusimos mano, le pusimos billete y todo. Y ahora la casa que me costó 15,000, le vale más de 50,000. ¿La mayor desventaja de vivir en Los Ángeles cuál es? ¿Desventaja? Sí, que alguien que viene diría, ¿sabes qué? ¿Ten cuidado de esto? Lo único, ten cuidado de lo caro que es. Pero es relativo porque también lo que ganas es lo que gastas. ¿Entiendes? Así como puedes encontrar lugares caros, puedes encontrar lugares baratos que se acomoden a tu estilo de vida. Eso es relevante. Pero es lo único porque después tienes todo. Hay sistema de transporte público que no es tan bueno. Puedes conseguir carros de 1,000 dólares, 800 dólares que te pueden movilizar. La gasolina sí es cara. Sí es cara. Llegó a estar hasta como 6 dólares. Ahorita ya bajó a 4,50. Sigue siendo cara igual. ¿Con cuánto tanqueas? Tanqueo con 60, 65 dólares. Y no es que mi carro sea bastante. Claro. No es grande. Pero normalmente los carros tanquean entre así. 60, 70. 70 dólares. ¿Ves? Hay delfines. ¿Sí? Sí. Uy, delfines. En la mochila, en la mochila. En la mochila, en la mochila. En la mochila. En la mochila. En la mochila, en la mochila. Avisen. Te hemos visto. Cortamos la entrevista. Ahí está. Para ver delfines. Y justo tenía este lente. Gracias por la mochila. No los veo. Ahorita van a salir. Están al fondo. Van a venir por acá. Nunca había visto acá. Ahí está. ¿Ves el fondo? Uy, hasta que se llama Profondo. No los veo tanto. Por la temporada. Amigos, salgan de nuevo. Claro, tener costes es hermoso. Sí. Uy, ya lo vi, lo vi. Lo agarré. Ojalá que lo haya agarrado. No veo la pantalla. Voy mucho sol. Y ellos paran en mancha. Sí, pues eso lo he visto. Ahí otro. ¿Ves? Están pasando por ahí atrás. Por atrás. O sea, yo tengo acá un estudio que dice. Y tú no las vas a confirmar. Persona soltera. Para vivir en Los Ángeles necesitas más o menos promedio. Dos mil seiscientos dólares al mes. Ganar cuarenta mil al año. Claro. O sea, neto, neto. No bruto. Sí, neto, sí. Eso es un promedio. Un promedio, más o menos. Claro. Para que vivas cómodamente. No sobrevivas. O sea, lo bueno que acá California te ofrece muchas opciones que tú solo tienes tú que escogerlas nada más. ¿No? Pero yo creo que la playa es lo más lindo que hay acá en California. La playa. La playa y el clima. Y el clima. ¿Sí? Sí. Es lo que... Pero tú me dijiste que de acá no te mudas, ¿no? Que esté caro. No. No. Me gusta también viajar. Me gusta conocer estados, todo. Y a veces cuando salía con mi novia decía. Uy, aquí me quiero quedar a vivir. Aquí me quiero quedar a vivir. Pero es mentira. Es la hora del momento. ¿Me entiendes? La emoción de conocer un estado nuevo. Un lugar nuevo. Claro. Pero de California no me muero. No me muero. Difícil. ¿Has encontrado tu casa fuera de casa? Sí. Sí. Sí, ya la conozco. Claro que me gustaría más conocer a... O sea, cruzarme con más gente que sea... Que hable más inglés para practicar mi inglés. Y acá podría ser lo único en contra. Porque acá tú... Te ven que estás frenándote que vas a hablar en inglés. Y punta, te hablan en español y te falicibilitan la vida. ¿Me entiendes? O sea, no es que a la fuerza tienes que hablar el inglés. Sino que te ven que estás dudando y... Sí, señor, dígame. Y ya. Te aliviaste. Y un lugar que tú digas para el que se muda recién a Los Ángeles, ponle. Que le convenga. Que no sea tan lejos de todo, pero tampoco tan... Tan caro. Donde yo vivo. En Gardina. Gardina es un lugar... Gardina, en los alrededores Gardina, Carson, Torrance. Toda esa parte de ahí que es un promedio de dinero que puedes gastar que está en promedio regular. Es una zona céntrica. Antes estaba mucho más barata. Pero es donde puedes estar tranquilo. Estar alrededor de todo. Estás solo a... ¿Qué? Unos 20 minutos del centro de Los Ángeles. Entonces, no está mal. No está mal. Es la mejor zona, creo yo. Caí en una buena zona. No es tan caro. No, no es tan caro. Hay mucha gente que vive en el valle. En la parte de lo que es del valle de San Fernando. Que está lejos, ¿no? Está acá unos 40 minutos. ¿Y es mucho más barato? No. Es más caro. Pero hay mucha comunidad latino y peruana que vive allá. ¿En serio? Es que antes... Antes, si no me equivoco, antes estaba más barato. Pero ahora subió más el precio. Y le pasó el precio del estándar de aquí. Bueno, esperemos que... Ahí sale la mega. Chicos, voy a dejar sus redes sociales abajo. Si viven en Los Ángeles. Más o menos, ¿para cuándo tu nuevo restaurante? No, estoy pensando... Tal vez el otro año... Estoy trabajando con un amigo en lo que es el restaurante Nikkei. Un restaurante Nikkei, pero no japonés. Y estoy pensando comenzar a hacer un pop-up. Para comenzar a hacerme conocido antes que... Lo que antes no pude hacer. Y ya como ya perdí el miedo. Ya tuve la experiencia y todo. Es comenzar y atreverte. Atreverte nada más. ¿Qué pierdes? No pierdes nada. Qué perder vergüenza nada más. Hola, mega. Ahora sí, nos vemos a los querubines. Gracias a todos los querubines. Y ahí viene la sorpresa al grupo de Telegram. Nos vemos pronto. Y Los Ángeles está interesante. Para acabar esta parte, ¿qué cosa le dirías al Mauricio de hace seis años que llegó? Sí, fresquito a Los Ángeles. Yo le diría que tomó la mejor decisión. De aventurarse a un país nuevo. Y que se ve que aquí hay muchas oportunidades. Y como te digo, Henry, el que quiere ser millonario lo hace. La verdad que sí. ¿Cuál es su mayor consejo que le darías? Que no tengan miedo. Que siempre van a tener que empezar desde cero. Pero van a ver que los escalones para crecer como persona, en lo que tú quieras, en tu proyecto, no son tan grandes como nuestro país. Puedes seguirlo de una manera rápida, depende a lo que tú quieras hacerlo. Es salir de tu zona de confort, que es lo más difícil. Es lo más difícil. Pero ya llegando acá ya saliste bastante, ¿no? Sí, saliste bastante. Ya tomaste gran paso. Ya solamente hay que seguir nomás. Y además adecuarte mucho al no querer mucho traer lo de Perú acá, sino adecuarse al estilo de vida acá. Y poco a poco, recién irlo a adecuarlo como a ti más te conviene. Porque cuando tú quieres cambiar de todo y que no era como mi país, no era como mi país, es donde cometes el primer error para no sentirte seguro aquí, que puedes lograr las cosas. Gracias.